El alcalde de Montenegro, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, presentó ante el Honorable Consejo Municipal la última versión del plan de desarrollo 2020-2023, activos por Montenegro, creado desde distintos sectores con el objetivo de que sea discutido y finalmente aprobado por los corporados. Nuestro plan de desarrollo también está muy enfocado a fortalecer el sector social, a fortalecer el sector salud y a promover mejores hábitos de vida, estilos de vida saludables y entender todos los montenegrinos que es hora de reinventarnos y de aprender a vivir de una manera distinta. Nuestro plan de desarrollo está ajustado a la realidad, ya está en el Consejo Municipal, los 13 concejales del municipio de Montenegro están haciendo un estudio detallado y esperamos que en los próximos días podamos entregar a ustedes un plan de desarrollo activo, organizado, pero sobre todo muy realizable para la comunidad montenegrina. El mandatario local confirmó que su administración trabajará para cumplir los sueños y anhelos de todos los montenegrinos durante el próximo cuatrenio. Tuvo que tener algunos cambios en materia de inversión, nosotros habíamos proyectado tal vez algunas inversiones en materia de infraestructura, en materia de gestión social y nos ha tocado encaminar los recursos hacia el sector de salud, hacia el sector de la prevención, pero siempre teniendo en cuenta que la cohesión y el trabajo social, la generación de empleo, la reactivación de la economía, del sector turístico. Temas como el turismo, la generación de empleo y por supuesto la salud serán acciones que deberán ser replanteadas en esa propuesta de plan de desarrollo para afrontar la crisis que dejará el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!